Nia es la hermana menor de Kai, ella es muy inteligente, valiente y linda, bueno, a Kai se le hace algo molesta y entrometida en algunas ocasiones, pero pues así son los hermanos, es la persona de la que está enamorado Jay y ella llega a convertirse en la ninja del agua, ayudó a Lloyd a ser un excelente ninja verde y ha demostrado ser capaz de todo, enseñándonos que siempre la subestiman, pero te advierto que en el video hay ocultos 3 elementos representativos de Nia, así que si los encuentras no olvides escribirlos en los comentarios y presta mucha atención porque pasan rápido, así que vamos con la intro y directo a las curiosidades de Nia, es la hora del yeah! Empecemos con algo interesante, y si bien no son conocidas las edades precisas de los ninjas, ya que no cualquier persona se atreve a suponer, y por parte de Lego no han revelado las edades, hay usuarios que intentan descifrar este enigma, y gracias a un usuario en ánimo podemos tener una mayor claridad. El usuario Callbucket nos da contexto de temporada a temporada de Ninjago, en los primeros dos episodios que conforman un solo capítulo piloto, los ninjas empiezan siendo adolescentes habilidosos, y nuestro usuario nos plantea que el mayor de ellos es Zane, y el ninja menor respecto a edad es Nia, con esta información se plantea que las edades de los ninjas no se alejan mucho unos de otros, a excepción de Zane, pero para este punto Nia tenería aproximadamente 14 años de edad. Para la temporada número 2 prácticamente todo seguiría igual conforme a las edades, y Lloyd ya integrado a los ninjas tenería 8 años, pero gracias al T que adelanta el tiempo de un cuerpo termina siendo aproximadamente también de 14 años como Nia, aunque Lloyd adquiere poco a poco una gran madurez. Para la temporada 3 Nia tendría 15 años, y para no hacer el cuento muy largo, Callbucket nos menciona que a través de las próximas 3 temporadas Nia seguiría teniendo 15 años hasta la temporada número 6, que ya contaría con 16 años de edad. Para el especial del día de muertos, Nia ya tendría 18 años, hasta que en la temporada número 8 ya tendría 19 años. Adelantando temporadas y llegando al punto más lejano con las edades de los ninjas, podemos contar que para la temporada número 12 Nia ya tendría 20 años de edad. En una escena de la primera temporada, J quiere saber si a Nia le gusta el color azul, así que Sain le pregunta y ella dice que es su color favorito, aunque curiosamente la solemos ver vistiendo de rojo, incluso su primer traje de ninja fue en su mayoría rojo, pero pues estuvo pequeños toques elegantes en azul. Nia era la portadora del traje samurái, y ella lo usaba para poder ayudar a los ninjas, aunque ella hacía la mayoría o la parte más importante. Usaba esta máquina porque no la dejaban participar directamente por creerla débil e incapaz. Ella aún después de ser descubierta usando la armadura samurái, la seguiría usando por un largo tiempo, ayudando a los ninjas más directamente. En un capítulo los ninjas van a una misión muy importante para derrotar a unos fantasmas, ella quería ir con la armadura samurái, pero el sensei Wu la detiene y le dice que se debería quedar para entrenar, pues los ninjas si necesitaban su ayuda, pero antes Nia debía convertirse en la ninja del agua, así que se queda con Wu, pues a los fantasmas no les afectan los sólidos, solo se les podría atacar con algo que nunca se deje de mover, que claramente es el agua. Nia heredó el poder elemental de su madre, Maya, la antigua maestra elemental del agua, y su hermano pues heredó el poder elemental de su padre. Y adjuntando datos sorpresa, Nia es una ninja que no depende de Lloyd para poder utilizar y aprovechar su elemento. Nia y Nia En un pequeño periodo de tiempo en la serie se notó un romance entre Nia y Cole, pero pues todos sabemos como terminó todo, Jay y Nia terminaron juntos como siempre debió ser, aunque a muchos fans si les agradaba más la pareja de Nia y Cole que la de Jay y Nia. Cuéntanos en los comentarios a ti cual te agradaba más. En el regreso del gran tirano Nia se vuelve malvada y ejecuta el Spinjitzu, este es de un color rojo carmesí, pero cuando se vuelve ninja su Spinjitzu es de color turquesa, bueno es de color que semeja al agua. Nia usa el brazalete de su madre en su diseño clásico que observamos en las primeras temporadas. En la temporada número 6 de Ninjago, Nia muere, pero como Jay siempre ha estado enamorado de Nia, dijo que desearía que nunca nadie hubiese tomado esa tetera mágica y que Nia hubiera tomado su mano, a esto Nadakan concede el deseo y todo es arreglado, en esa temporada es en la que Jay es técnicamente el protagonista y se fortalece el amor entre Jay y Nia. El actor de doblaje es fundamental para una serie, ya sea animada o live action, así que por eso hay que mencionar a las actrices que le han dado voz a Nia. La primera fue Leila Rangel que dobló los primeros dos capítulos de Ninjago como Nia, después tenemos a Carla Falcón que realizó los siguientes capítulos hasta la temporada 12 y actualmente la voz de Nia es Yarel Verdusco. Y bueno, eso ha sido todo por este video, sin duda alguna Nia es un personaje muy bien estructurado y que nos ha dado varios momentos sentimentales. Recuerda que si quieres leer a detalle el artículo de las edades de los ninjas, te dejaré el link al blog de Cold Bucket y menciona que vas de parte de Yeah, no olvides suscribirte, dejar tu like y comenta lo que quieras sobre el tema o sobre alguna idea para futuros videos, así que ya sabes, siempre listo y preparado, porque nunca sabrás cuándo es la hora del... Yeah!